Héroes de la Fe La historia de David No, no, por favor, yo no fui. No me hagan daño, por favor, por favor. ¿Eh? ¿Tú? Un niño. Solo eso me faltaba. Vaya, vaya. ¿Huyendo? Yo no estaba huyendo. Yo estaba buscando. Está bien, está bien. Estaba huyendo. Pero es porque tú no sabes cuántos peligros he corrido en mi vida. Y qué aventuras. Y qué peligros. Y qué... ¿Quieres que te cuente su historia, eh? Vamos, te la voy a contar, ¿sí? Es la historia de el Rey David, el elegido de Dios. ¿Y sabes qué? Empieza cuando era como tú, casi un niño. Yo sé tu nombre, que es muy hermoso, hijo de Isaí, de Belén. Él es valiente, muy vigoroso, y el Señor está con él. El pastor de ofertas y sabe tocar toda su alabanza es para Dios. Es varón de guerra, de buen corazón, y el pueblo lo llama David. 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 Yo sé de un hombre que es muy hermoso, hijo de Isaí, de Belén. David. Él es valiente, muy vigoroso, y el Señor está con él. David. David. Es pastor de ovejas y sabe tocar todas su alabanza es para Dios. Él es varón de guerra y para Israel. David. David podría ser el rey. David podría ser el rey. David podría ser el rey. Es una lástima, una verdadera lástima. Dios no quiere que Saúl siga siendo el rey de Israel. Saúl, mi amigo, ya no te volveré a ver. Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Yo ya no quiero que siga siendo el rey de Israel. Su corazón se ha apartado de mí. Si Saúl ya no será rey, ¿entonces quién, mi señor? Llena tu cuerno con aceite para que unjas al nuevo rey. Ve a la casa de Isaí, porque yo escogí a uno de sus hijos para que sea el rey de Israel. Me pondré en marcha, pero estoy seguro que si Saúl se entera que ungiré al nuevo rey, mandará a matarme. Lleva una ternera y di que me la vas a ofrecer en sacrificio. Y en cuanto a los hijos de Isaí, no te fijes en su buena presencia ni en su estatura. El hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así fue como inició todo. Dios mismo escogió a un hijo de Isaí para ser nombrado el nuevo rey. ¡Hay un oso! ¡Auxilio, auxilio! ¡Te lo tienes merecido por querer comerte a mis ovejas! La próxima vez no te irá tan bien. ¡Sí! No te atrevas a volver, porque... ¡Auch! Bueno, basta de interrupciones. ¡Sigamos con la historia! Samuel había llegado a Belén, y entonces... Si Dios ha escogido a uno de los hijos de Isaí para ser el rey de Israel, deberá ser el mayor, Eliab. No. Tu hijo mayor no es el elegido de Dios. ¿Entonces Abinadab? No, tampoco es. ¿Samá? Isaí mostró a siete de sus ocho hijos, pero ninguno de ellos era el que Dios había escogido. Lo siento, Isaí. Ninguno de ellos es. ¿No tienes más hijos? Tengo uno, el más pequeño. Está cuidando los rebaños de ovejas. Pues ese es. Envía por él. Seguro que lo adivinaron, ¿verdad? Por supuesto. El elegido era nada más y nada menos que... ¡David! ¡David! ¡Acá! ¡Hacia acá! David, tu padre y el profeta Samuel te llaman con urgencia. Voy entonces. ¡Ay! David, por orden del Señor, hoy te consagro rey de Israel. Desde ese momento, el Espíritu del Señor entró en David. ¿Qué deseas? Soy David, hijo de Isaí. El rey Saúl me ha mandado a llamar. Al menos así me lo dijo su mensajero. ¡Ah, sí! Sí, te estábamos esperando. Oh, David. Ven, muchacho. Al rey Saúl le atormenta un mal espíritu. Está afligido todo el tiempo. Por eso pensamos que tú podrías ayudarnos. ¿De qué forma? Sabemos que eres muy buen músico. Por eso, debes tocar tu arpa para que el rey se tranquilice al escuchar la música. Por supuesto que lo haré. Así fue que llegamos al palacio del rey. Lugar en el que viviríamos y pasaríamos muchas aventuras. David, quiero que lleves comida a tus hermanos que están en el frente de la batalla. Por supuesto, es mi oportunidad de ir a la batalla. En realidad, solo quiero que lleves comida. Sí, ya sé. Soy muy joven para ser soldado. No saben nada. Yo podría ser útil en la batalla. En fin, será mejor que me dé prisa. Espérenme, voy con ustedes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Demasiado! ¡El cinturón de los filisteos es invencible! ¡Qué horror! ¡Ey! ¡Oigan, valientes israelitas! ¡Ey, soldados! ¡Vengo a rendirme! Siempre y cuando alguien me venza. ¿Quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? ¿Me escucharon? Desafío al más valiente de ustedes a luchar contra mí. Si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo lo venzo, que es lo suyo, ¡ustedes serán nuestros esclavos! ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tienen esa cara de susto? Es que no has visto, David. Ese gigante nos aplastará. ¿Y quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios vivo? David, como tu hermano mayor que soy, dime, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido? ¿Dejaste abandonado el rebaño? ¡No! ¿Por qué te pones nervioso? Yo solo hice una pregunta. No estarán con miedo, ¿verdad? ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Quién tiene miedo a un pequeño gigante como ese tal Goliath? ¡Yo no! ¡A ver, que me echen al tal Goliath! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡A ver, muchachito Goliath! ¡Ven a ver lo que es bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, mamacita! ¡Es un gigante! ¿Dónde está el valiente? ¿Dónde? ¡Se me agota la paciencia! Escuché que el gigante no te atemoriza. Y estoy listo a pelear contra él. Pero tú eres muy joven y nunca has sido un soldado. Por mis ovejas he matado leones y osos. Y a ese gigantón hablador también lo mataré. Si Dios me ha librado de las bestias salvajes, también lo hará ahora. ¡Que Dios te ayude! ¡Prepárenle y denle una espada! Esta armadura es muy grande y pesada. ¡Ese es el valiente! ¡Anda, muchacho! ¡Ven, que eres hombre muerto! Tú tendrás muchas armas, pero yo cuento con la ayuda del Dios de Israel a quien has ofendido. El Señor te entregará en mis manos y morirás. ¡Aluya al ser! ¡Viva David! ¡Viva David! ¡Saúl mató a mil hombres! ¡David mató a diez mil! ¡Saúl mató a mil hombres! ¡David mató a diez mil! David tenía muy buena relación con la mayoría de los que habitaban en el palacio del rey Saúl. Pero de manera especial con un hijo del rey. Su nombre era Jonatán. David, eres como mi hermano. Hemos pasado muchas aventuras juntos. Sí, Jonatán. Lástima que tu padre tenga problemas conmigo. Estás equivocado, David. Mi padre te quiere mucho. Es solo que está muy presionado, tú sabes. Las obligaciones de ser rey y los filisteos... No es solo eso, Jonatán. Saúl me ve como una amenaza. No pasa un día en que yo pueda dejar de estar alerta por si... David, ¿no creerás que mi padre trataría de hacerte daño? Ojalá esté equivocado. Ojalá lo esté. Además, cuando sepa que mi hermana te ama... No, Jonatán. No empieces con eso. Para que sepas, tu hermana Mikal ni siquiera me mira. No me vas a venir otra vez con eso, que eres muy humilde. Yo sé por qué te lo digo. Mikal es mi hermana. Basta, Jonatán. ¡Basta! No solo me ha quitado popularidad. Ahora mi hija Mikal se ha enamorado de él. Ah, pero... Esto puede ser bueno. Una situación provechosa. ¿Provechosa, Majestad? Sí. Provechosa. Quizás Mikal pueda entregar a David a los filisteos. Muy buena idea, Majestad. Bien. Ve y dile a David que le daré a mi hija Mikal por esposa. Si mata a cien filisteos. Excelente idea, señor. David no podrá contra cien hombres. Claro que no podrá. Esta vez, David debe morir. Todo parecía indicar que el plan de Saúl no fallaría. David aceptó la propuesta y fue así que... ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¡Es una emboscada, señor! No teman. Dios está de nuestro lado. 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 ¡Qué terrible! Pero mi amo David salió victorioso con la ayuda de Dios. Sin embargo, el cambio no duró en Saúl y la maldad se apoderó nuevamente de él. Sin embargo, Saúl tuvo que cumplir con lo que había prometido, y David se casó con Mikal. Pero Saúl no desistiría en su afán de matar a David. ¡Esto es intolerable! ¡David es una amenaza a mi reinado! ¡Y al tuyo, Jonatán! ¡Porque tú eres el heredero del trono! ¿Qué es lo que ha pasado contigo? No te entiendo, padre. ¡Eres tonto, Jonatán! ¡David pretende ser el rey de Israel! ¡Y tiene la simpatía de la gente, del pueblo entero! ¡David debe morir! Estás equivocado, padre. David no pretende nada de lo que dices. Él te sirve con amor. Nada malo ha hecho. Además, ganó la guerra contra los filisteos. ¿Lo recuerdas? Además, hace tiempo que se casó con Mikal, tu hija. Eso convierte a David en parte de la familia. Tienes razón, hijo mío. ¿Qué tonterías estoy pensando? No le haré nada a David. Gracias, padre. Sabía que harías lo justo. Ahora debo irme. Sí, hijo. Ve. Ve. El cambio no duró en Saúl, y la maldad se apoderó nuevamente de él. ¡Ustedes vayan con unos soldados a la casa de David! ¡Mátenlo! Sí, majestad. Lo que usted ordene. ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¿Qué es ese ruido? ¡David! ¡David! ¡David, despierta! ¿Qué pasa, Mika? Los soldados de mi padre están afuera Han venido a matarte No, no otra vez Debes huir, date prisa Tendrás que salir por la ventana ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Nos han engañado! ¡David no está! ¡Jonatán! ¿Qué pasa, David? ¿Qué tienes? Es tu padre otra vez Está resuelto a matarme Pero él me prometió que... Sí, Jonatán, créeme No sé qué fue lo que le pasó a nuestro rey Su corazón se ha apartado de Dios David, eres como mi hermano Yo te creo y te defenderé Así sea ante mi padre Lo sé, Jonatán, somos amigos Amigos, ¿recuerdas la promesa que hicimos ante el Señor? Sí Amigos para siempre A ver, me quiero decirte Que conmigo puedes contar Que en las buenas y en las malas Mi mano ahí estará O sí Cuando enfrentes problemas Piensa que solo no estás Que en las buenas y en las malas A tu lado me encontrarás Amigos por siempre Unidos en amor Si algo me ayudas Si triunfo me apoyas No quiero perderte Amigos por siempre Unidos en amor Si algo me ayudas Si triunfo me apoyas No quiero perderte Amigos por siempre No quiero perderte No quiero� Sí A tu lado me encontrar No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte, amigos por siempre, unidos en amor, si quejo me ayudas, si triunfo me apoyas, no quiero perderte, amigos por siempre. Al pasar el tiempo, derrotamos a los filisteos en la ciudad de Keilah, pero esto no apaciguó a Saúl en su afán de matar a David. Pero lo más peligroso era que los habitantes de los lugares donde íbamos estaban listos a entregarnos al ejército de Saúl. Así que huimos y huimos, fuimos a muchos lugares y siempre Saúl nos pisaba los balones. ¡Alto! Debemos detenerlos. ¡Los ha visto! ¡Saúl nos vio! No, es imposible desde esa distancia. Mira, entremos y escondámonos en esta cueva. ¡Debemos descansar! Mientras, yo iré a meditar. Ah, una cueva. Este lugar estará bien. No lo puedo creer, Saúl en persona. Dios lo ha puesto en tus manos. ¡Este es el momento! Debiste haberle matado. Pude hacerlo, pero no lo olvides. Saúl sigue siendo el rey. Muy bien, continuemos. Saúl, su majestad, aquí. ¡David! ¡Pronto, matenlo! Espera, mi señor. Sí, Saúl, es un pedazo de tu capa. Pude matarte, pero tú eres el hombre que Dios escogió para ser nuestro rey. ¡David! No lo entiendo. El señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Perdóname, David. No sé lo que me ha pasado. Vete. Eres libre. Sí, cómo no. Como que te vamos a creer. Gracias, su majestad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Saúl, perderás tu reino! ¡David es el nuevo rey! ¡Eres un tonto, Saúl! ¡Sí, te has dejado arrebatar tu reino! ¡Por un muchacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! Debo poner fin a todo esto. ¡David debe morir! Esta vez no puedes perdonarlo. Mátalo con su propia lanza. Detente a Misari. Es el rey escogido por Dios. Y sólo él le quitará la vida. Tomaré su jarra de agua y su lanza. Vámonos. Abner, ¡contéstame! ¿Quién eres tú para gritarle al rey de esa forma? ¿Acaso no eres el capitán de la guardia? ¿Cómo es que estuve a punto de matar al rey? ¿Ah? ¡Es David! Y también he tomado esta jarra de agua de su cabecera. Pero, ¿cómo es posible? Saúl, yo soy el más humilde de tus siervos. ¿Por qué me quieres matar? Yo no te hago ningún daño. David, muchacho. El Señor me ha puesto otra vez en tus manos. Y otra vez me has perdonado. Reconozco que he sido injusto, David. Pero te aseguro que ya no te seguiré. David, no creas esas palabras. Creo que Saúl algún día me matará. Será mejor que nos vayamos muy lejos. Donde Saúl no intente llegar para matarme. Con el pasar de los años, los filisteos volvieron a declarar la guerra al rey Saúl. El ejército de Israel se defendió valerosamente. Pero ese día sería el último que Saúl lograría ver. Mi señor, te... Te tengo... Yo... Vamos, hombre. Habla ya. Son... Son muy... Muy malas noticias, mi señor. Yo... Saúl quiere matarme nuevamente. Es eso, ¿verdad? Vaya, vaya. Nada nuevo. No, mi señor. Saúl... Ha muerto. ¿Qué? Ha sido luchando contra los filisteos, mi señor. Murieron todos. También sus tres hijos y... Jonatán. Mi señor, yo... Tanta muerte. Tanto dolor. ¿Por qué Saúl no obedeció a Dios? No, Israel, basta de estar alejada de Dios. Él es el único rey. Alabad al Señor, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, naciones todas. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, que por siempre él es rey. Diga ahora, el que le teme, guíame. Diga ahora, Israel, que por siempre él es rey. Diga ahora, el que le teme, guíame. ¡Gracias, gracias! En nombre del pueblo entero, consagramos a David, rey de Judá. ¡Viva nuestro rey! ¡Viva mi, David, el rey de Israel! Él mató al gigante, venció a diez miles, y el Señor está con él. Junto con su pueblo, alcanzó victorias, y por eso es rey. ¡Viva nuestro rey, el rey de Israel! ¡David, David, el rey de Israel! ¡Que viva nuestro rey, el rey de Israel! ¡David, David, el rey de Israel! ¡Que viva nuestro rey, el rey de Israel! ¡David, David, el rey de Israel! ¡Que viva nuestro rey, el rey de Israel! Y así David, el niño, el joven que amó a su pueblo, a su rey, a su amigo, que defendió a su gente y mató al gigante, fue consagrado rey de Judá, porque así lo había decidido Dios. Y fue un gran rey, el más grande de Israel. Y al pasar el tiempo, su hijo sería el rey más sabio de todos, Salomón. Pero eso, amiguito, es otra historia. Gracias. 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 Gracias.